y volvemos, 5, 6, 7, 8 continuamos, llevamos de izquierda hacia atrás y hacemos 1, 2, 5, 4, 4 1, 2, 3, 4 y volvemos, cierra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Viva, 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 viva. Baila. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. y 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